Y para terminar con esta emisión central, Facebook estaría promocionando un botón de no me gusta en su messenger. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. La red social de Mark Zuckerberg se encuentra realizando pruebas para incorporar a su servicio de mensajería una sección de reacciones similar a la que hoy se tiene en Facebook, en la que estaría incluido un botón no me gusta. La nueva sección de reacciones para Messenger busca que un usuario pueda responder rápidamente a un solo mensaje en una conversación y además de los ya conocidos emojis de risa, sorpresa, tristeza y enojo, Facebook incluyó una mano con pulgar arriba y otra con pulgar abajo. Sin embargo, más que un no me gusta, el emoji de pulgar hacia abajo vendría a representar un no, que sería útil en una conversación donde se planea o coordina algo con varias opciones, por ejemplo. La opción de reacciones en Messenger está en fase de prueba y si agrada a los usuarios que participan en ella, pronto podría ser incorporado a nivel global.